¿Qué significa los animales en cada dos? El día 2 de mes se hace esta protesta por diferentes activistas por la liberación animal, en la que pintamos estas marcas en nuestras manos y subimos a las redes cómo estamos viviendo por un día, estar en ayuno, hacer una huelga de hambre, justo en representación de la forma en la que se trata a estos animales. Ya que los animales de camino al matadero pueden pasar de uno a tres días sin ser alimentados, sin darles agua y pues muertos de miedo porque pues saben las condiciones a las cuales se les va a someter. Los animales sienten estrés, los animales cuando están en estas condiciones de transporte, en los camiones que los llevan a los mataderos, pues van muy asustados, van aterrorizados, van tristes, etc. Y pues bueno, UFU y yo decidimos que queríamos participar por primera vez de esta dinámica. Hemos visto a otros compañeros activistas hacerla y queríamos documentar un poco de lo que nosotros pensamos, por qué lo hacemos y también cuáles fueron las emociones que nosotros sentimos a lo largo del día para tratar de empatizar con lo que los animales sienten, no solamente un día como nosotros, sino durante todo el terror que es su vida siendo sometidos a la esclavitud solamente para ser tratados como un producto. Bueno, pues yo no siento algo especialmente difícil o algo especialmente negativo, lo que sí es que pues hemos decidido no realizar algunas otras actividades de esfuerzo físico para guardar un poco de energía y no estar famélicos a la noche. Es muy importante que por este medio la gente pueda ver y conocer un poco más de lo que nosotros estamos intentando mostrarles, que es generar un poco de empatía por medio de nuestra situación hacia la de los animales, ya que luego no tienen empatía por los animales y primero tienen una por nosotros. Yo el día de hoy estoy premenstrual, entonces me he estado sintiendo todo el día bastante cansada y supongo que también tiene todo que ver con el hecho de no estar consumiendo ningún alimento y me he sentido lenta, siento de hecho que me he costado un poco de trabajo articular las palabras que quisiera decir y me he sentido con dolor justamente por lo mismo de estar premenstrual, pero creo que absolutamente nada de lo que yo pueda sentir así me estuvieran mutilando y arrancando una mano, arrancando alguna parte del cuerpo es semejante a lo que los animales pueden vivir en un matadero. Hacemos esto porque queremos llevar conciencia, hacemos lo que hacemos porque queremos que se den cuenta de que no es justo para ningún ser viviente, para ningún animal tener que estar bajo las condiciones en las que se les somete solamente porque crean que sabe rico o porque crean que se necesita para tener alguna vitamina o algún nutriente. No existe absolutamente nada que el cuerpo humano necesite que se lo pueda dar un animal. Todo lo podemos encontrar en una dieta a base de vegetales, de frutas, de cereales. Igualmente que no necesitamos tampoco contonearnos y pavonearnos poniéndonos ropa que viene de la piel de alguien más. Me parece que esa es una de las más grandes aberraciones que ha creado nuestra sociedad moderna. Y creo que un poco compartirlas lo que nosotros sentimos es para tratar de que logren generar conciencia también ustedes. Esta propuesta se ha venido haciendo ya por un año, por más de un año, cumplió un año en noviembre. Esta vez creo que sería que está cumpliendo 13 meses. Y hay una alternativa para que otras personas lo puedan hacer también si no son veganos. Es decir, hay dos modalidades por decir. Si eres vegano, te invitamos a que hagas esto mismo, a que el segundo día de mes te unas a una huelga de hambre en protesta por la liberación de los animales. Y si no eres vegano, te invitamos a que hagas lo mismo el segundo día de mes, pero en lugar de una cruz te pongas una paloma. Y de esta manera, el segundo día de mes tú trates de llevar un estilo de vida, aún de consumo vegano por todo un día, en el que no utilices nada de origen animal, no solo en tus alimentos, sino en lo que utilizas para tu cuidado personal, en tu ropa, etc. Y que al igual que nosotros, lo compartas, que hagas conversación en Facebook, en Twitter, en Instagram, por todos lados. Es muy importante que la gente se dé cuenta. No podemos seguir normalizando la violencia a los animales o a cualquier otro animal humano tampoco. Creo que la única manera de hacer que la gente note muchas veces lo que está sucediendo y que es el gran holocausto de la violencia para los animales, que no hay ninguna otra violencia en el mundo peor que la que hay en los animales, es a través de mostrar cómo algunos humanos sentimos o vivimos algún sufrimiento que es mínimo comparado con el que puedan sentir ellos. Es muy importante que llevemos todo el mensaje a todos los espacios que se puedan y en esta modalidad podemos llegar a muchas personas que por curiosidad o porque ya han tenido el deseo de que algo les dé pie a tener un estilo de vida respetando a los demás animales, pues puedan lograrlo, puedan conseguirlo, puedan empezar, puedan convencer. Claro. Y bueno, pues si ustedes quieren hacer esto, crean que cualquiera de nosotros puede acompañarles y asesorarles vía redes sociales y también piensen que es más fácil llevar a cabo este tipo de protestas cuando las han acompañado. Entonces nosotros lo hicimos juntos, pero piensen que podrían hacerlo con un amigo o con su pareja, con algún familiar y pues el chiste es seguir esparciando la voz, hacerlo por ellos. Gracias. 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 Gracias.